¡Qué barato! El miedo mío es que... que me vire. Ahora andamos en el mar. Pero ahí está poniendo... medio tenebroso. Se está poniendo medio tenebroso. Acabo de pegar una macarela, pero entiendo yo que sí. No estaba grabando. Vamos a llamar al día, hermano. Llamar al día, hermano. Llamar al día, a ver. Está de sangre allá. No. 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 Esto me va a vibrar Es como un sábado Esta luz está gigante Ahora lo perdí Yo me lo metí de abajo Lo que nos preocupa es la cámara Esta es la preocupación, no que se vaya Tendiente la caña, que no te la vayas a jancar Tendiente la caña No te da miedo 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 que me metas que me mire como tú pero como tú tienes no porque esto no es para coger si fuera de coger te voy a ir a esta boca te voy a ir a esta boca te voy a ir a esta boca bueno mi gente saludos este va a ser un videito entiendo que corto porque hoy estoy tirando tiré aquí en Arecibo estoy pescando bien estamos aquí lo que se le conoce como el muelle en Arecibo ando ahí andaba con Emanuel que vaya al frente pero nada este un día lento estuvo bien lento de hecho no soy experto en el maño como la segunda vez que pesco en el maño segunda o tercera vez este pero pues gracias a Dios cogimos una sierrita entiendo que no estaba grabando cuando la capturé y cuando pegue un sábado este pues tampoco tuve que prendir la cámara cuando ya estaba con la pelea con él pero nada este fue que no había hecho contenido pues problemita personal que tuve tuve 6 o 7 semanas sin poder ir a pescar y una no tan bajón ya ustedes saben pero nada gracias a Dios culminamos el día gracias a Dios todo bien espero que disfruten este corto videito vamos vamos se cuidan Dios los cuida a todos y y y y y y y y